en Villa Carlos Paz. Muchas opciones va a haber este fin de semana en nuestra ciudad. Dejamos el deporte y pasamos a la música en este caso, porque llega al Teatro del Lago este fin de semana, el 17 y 18 de junio, aquí en Villa Carlos Paz. Hoy domingo, Reina Madre, la banda Tributo Aquin, una de las más aclamadas, sin lugar a dudas. Y ya estamos con Andy, el cantante de Reina Madre. Andy, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vos sabés que estás muteado, Andy. Habilitate el micro ahí abajito, porque te veo justo el microfonito rojo, quiere decir que hay que habilitarlo. Así ya te podemos escuchar. A ver, ahora sí, si te puedo escuchar. Andy, a ver. Reina Madre, les cuento, banda Tributo Aquin, una de las mejores bandas Tributo, en este caso a la legendaria banda Queen. Andy tiene la particularidad que tiene una voz muy parecida a Freddie Mercury en vivo. Son una locura, definitivamente. Ahí está, ahí me escuchan. Ahí están, Andy, te estoy escuchando. Bueno, llegan a Villa Carlos Paz con lo que es el espectáculo aquí en nuestra ciudad y que vamos a tener oportunidad este fin de semana largo de disfrutarlos. Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Sí, así es. Ya en unas horas estamos partiendo para Córdoba y estamos muy contentos de volver a Carlos Paz, precisamente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que podamos seguir rindiéndole tributo a esta legendaria banda. Yo tengo una particularidad con Queen. Descubrí Queen tarde, bueno, porque cuando se muere Freddie Mercury, que hay un furor por Queen, empecé a descubrir todo lo más viejo de Queen. Y entonces, ahí fue el momento donde descubrí la banda. Y que me parece, yo creo, mirá, que me disculpe Pink Floyd, pero es una de las bandas más importantes, si no es la más importante. Bueno, sí, para todos aquellos que adoramos su música, obviamente creo que ha sido, es una de las bandas, si no la banda más importante en la historia del rock, ¿no es cierto? Y sobre todo, bueno, también Freddie, que ha sido el showman y el frontman más grande de la historia. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y qué responsabilidad la tuya de tomar el mando y de meterte en el papel, ¿no? Porque hay que personificarlo también, más allá de la voz, ¿no? Sí, bueno, también es algo que lo hago con total adoración, digamos, porque, bueno, uno es ferviente admirador de esa obra, ¿no? Entonces ya, además son muchos años, con Reina Madre ya casi 17 y otros tantos también, de manera solista. Con lo cual, bueno, mis compañeros y yo intentamos en el escenario, bueno, poder transmitirle al público esas canciones maravillosas que nunca pasan de moda, ¿no? Esos clásicos de clásicos. Y también, bueno, con una puesta en escena a través de vestuarios, muchos cambios de vestuario, iluminación en la época. Y, bueno, todo un ambiente ochentoso, por así decirlo, para que el público, bueno, tenga la sensación de que está viendo y disfrutando un show de Queen, ¿no? Tal cual. ¿Cómo llegaron a juntarse la banda? ¿Cómo decidieron arrancar con este tributo? Bueno, en el mundo Queen, digamos, casi todos nos conocemos con todo, ¿no? Y, bueno, todos compartíamos esta devoción por esta obra maravillosa que claramente no nos pertenece, pero que cuidamos como si lo fuese, ¿no? Entonces, bueno, nada, un día comenzamos con ensayos y más ensayos y más ensayos y fuimos agregando cosas. Y, bueno, cuando nos quisimos acordar, ya teníamos un recorrido arriba de un escenario y, bueno, igualmente siempre se está trabajando permanentemente, digamos, como para tener un espectáculo de vanguardia que entendemos es lo mínimo que el público merece y la memoria de Freddy también. Sin lugar a dudas. ¿Por dónde, el espectálogo que vienen a presentar, por dónde, por qué discos van pasando? Bueno, es un show netamente cronológico, pero sí vamos recorriendo todas las épocas de Queen, desde el primero hasta el último. Ah, qué bien. Vamos y venimos a través del tiempo y a través de vestuarios y puestas en escena y vamos recorriendo, sí, a través de, digamos, los greatest hits, esos clásicos de clásicos. Aunque también en algunos momentos hay algunas sorpresas un poco para los más fans. A veces vamos recorriendo canciones o a veces yo me siento en el piano y bueno, vamos improvisando alguna que otra canción. Y bueno, nada, es un espectáculo para toda la familia y es hermoso ver sobre todo a los más chiquitos y a las más chiquitas cómo se engancharon de nuevo con el mundo Queen. Yo siempre digo que entrar al mundo Queen es como entrar a un cuento de hadas, ¿no? Y bueno, es hermoso compartir con ellos todo esto. Sí, Lugardo, me gusta eso que decís. Entrar al mundo Queen es como un cuento de hadas, sino desde la etapa de los discos en los que Freddy se le ponía su impronta, ¿no? Ella es entrar a un mundo totalmente distinto. Y qué bueno que puedan transmitirlo a las distintas generaciones, que también la música es universal, la música no tiene tiempo. Y que podamos adentrar a tanta gente para que siga llevando el legado de la banda, ¿no? Sí, exactamente, tal cual lo vos decís. Bueno, para nosotros es una enorme responsabilidad, pero al mismo tiempo un placer y un agradecimiento eterno por poder seguir homenajeando a quienes nosotros consideramos nuestros ídolos musicales, por así decirlo. Y bueno, nada, de eso se trata el trabajo de Reina Madre, ¿no? Una recreación y una invitación al público a un viaje imaginario a través del tiempo y a volver a estar frente a un show de Queen, ¿no? Por eso nuestras gracias eternas al público por seguir acompañándonos a través de los años. Es un verdadero placer y un honor para nosotros. He tenido oportunidad de escucharlos vivos. Qué bien que suenan. Qué bien que suenan. Y bueno, quiero felicitarte, Andy, porque tu voz es maravillosa. Bueno, muchísimas gracias. Uno trata de estar siempre, digamos, tratando de mejorar día a día y de nunca creernos que ya llegamos jamás. En Reina Madre todos trabajamos para eso. No hay ningún detalle librado al azar. Es un equipo muy grande de trabajo. Somos casi 18 personas las que nos estamos trasladando constantemente entre técnicos, ingenieros, asistentes. Y en lo personal, para mí, bueno, es un enorme honor el poder... Siempre digo lo mismo. No hay, no hubo y no habrá nadie que se parezca a Mercury. Pero bueno, estamos aquellos que con mucho amor, mucho trabajo, mucho sacrificio y un grado de locura hemos dado un paso más. Y decidimos homenajearlo y tratar de que esté presente un ratito ahí con todos nosotros. Qué lindo, qué lindo, qué lindo momento. Vamos a vivirlo este fin de semana. Entonces reiteramos Teatro del Lago. Hermoso teatro aquí en Villa Carlos Paz. El 17 y 18, sábado y domingo. Dos días tenemos oportunidad. Así es, así es. Vamos a estar, además de Carlos Paz, bueno, vamos a estar en otras ciudades. En Córdoba Capital, en Villa Matía y en Corral de Bustos. Pero bueno, volver al Teatro del Lago, a esa maravilla de teatro y esa ciudad que parece una ciudad en sueño, ¿no? Es muy reconfortante para todos nosotros. Nos pone muy, muy felices, de verdad. Te vamos a esperar, Andy, con los brazos abiertos. Y bueno, invitamos a toda la gente que nos ve a través de CPTV, no solo aquí en Villa Carlos Paz, en todo el Valle de Punilla, a que compren las entradas. Se consiguen en edenentradas.com.ar. Ahí, como siempre, todos los cordobeses compramos las entradas a través de Eden. Y lo que pueden hacer, nada más y nada menos, que ir a ver a esta banda maravillosa, que van a tener la oportunidad de volver a vivir el mundo Queen una vez más aquí en Villa Carlos Paz. Así que invitamos a todos los Carlos Paz. Andy, te agradecemos por tu tiempo. Gracias por contarnos. Y bueno, te esperamos ansiosos por acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por favor, por el tiempo. Y bueno, un beso muy, muy, muy grande para toda la gente hermosa de Carlos Paz y todo Córdoba y nos estamos viendo este fin de semana con Reina Madre y Tributo a Queen. Muchas gracias. Abrigate, abrigate que hace frío. Ya estoy preparado. Ya te veo, ya estoy preparado. Abrazo, gracias Andy. Ahí está. Recuerda entonces, este fin de semana vayan al Teatro del Lago, también se consiguen ahí las anticipadas. Fácil, ya saben dónde está, frente a la terminal. Ahí el 17 y 18, sábado y domingo, ahí tienen la oportunidad, 21 horas, sábado y domingo, tienen la oportunidad de ver a Reina Madre, el mejor tributo a Queen que hay en la República Argentina. Les aseguro que se les va a poner la piel de gallina. Vayan, vayan porque está bueno. Puede ser un buen regalo para el Día del Padre, que es el fin de semana. Este puede ser un muy buen regalo para el Día del Padre, para pensarlo. Una opción, les tiramos la opción para que vaya. Momento de cambiar de información.